En este momento vamos a hacer contacto con nuestra compañera Claudia Rodríguez, que ha viajado al este a participar de las actividades del sepelio y velatorio de los dos periodistas, el periodista Luis Manuel Medina y Leonidas Martínez en San Pedro. Buenos días, Claudia, adelante. Saludos, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, San Pedro de Macoriza ha amanecido triste por la muerte de dos de sus hijos, los comunicadores Luis Manuel Medina y Leo Martínez asesinados cuando transmitían un programa en vivo por la emisora FM 103 de aquí de San Pedro de Macoriz. Como podemos observar, una gran cantidad de personas continúan acudiendo aquí al velatorio de los comunicadores que se realiza en la funeral de San Pedro de esta comunidad. Tenemos entendido que a las 12 del mediodía será trasladado a su natal municipio de Ingenio el comunicador Luis Manuel Medina, de donde era oriundo y su sepultura se va a producir a las 4 de la tarde. En tanto que Leo Martínez continuará aquí, es de esta comunidad y será sepultado a las 5 de la tarde. Así se nos informó que para las 10 de la mañana está previsto de que en el ayuntamiento de aquí de San Pedro se realice la sesión para conocer la resolución y así declarar 3 días de duelo en esta comunidad que ha sido golpeada con este lamentable hecho que ha trascendido a nivel internacional. Hay que resaltar que dolor y llanto impunidad y se viven aquí en la funeraria por parte de amigos, familiares y colegas de los comunicadores. El hecho ocurrió ayer, como dije al principio, mientras ellos estaban transmitiendo un programa en vivo donde también resultó herida la secretaria de la emisora, Dayana García, quien según se nos informó se encuentra estable. Aquí tenemos al psiquiatra Vicente Santana. Él labora en la emisora, pero le toca los jueves específicamente. Vicente, usted compartió por muchos años con estos comunicadores. Definitivamente, fueron 5 años compartiendo de labor con Leo Martínez, Luis Manuel Medina. Agradezco la oportunidad que ellos me brindaron. Cada jueves estar con ellos compartiendo la sección de salud mental. El apoyo y el alcance que me permitieron llegar a todo lo que es la provincia de San Pedro de Macorís, el Este y también el mundo a través de la red, porque el programa también se transmitía vía internet. Realmente es un hecho muy lamentable. Toda la población de San Pedro de Macorís estamos de luto, bastante triste, porque son dos personas valiosas, personas importantes de la ciudad que han fallecido. Su voz ha sido silenciada, pero yo entiendo que la voz del pueblo no será silenciada. Y todo lo que ellos han hecho, nosotros seguiremos siempre adelante, propiciando lo que es la salud mental, físico y espiritual. Hablando de salud mental, ¿qué tanto afecta a esta situación aquí, a los residentes de San Pedro y de la República Dominicana, estos niveles de violencia que estamos viviendo? Totalmente una afectación integral. Nosotros siempre en el programa vivíamos hablando de la inseguridad ciudadana que vivimos en San Pedro, en el Este y en el Mundo. Y fíjense cómo dos comunicadores de la talla de Leo Martínez y Luis Manuel Medina fueron asesinados vilmente en la emisora. Algo que le pudo pasar a cualquiera que pudiera estar por ahí en ese momento. Imagínense, si eso fue a ellos, comunicadores tan importantes como Luis Manuel y Leo Martínez, que pudieron morir asesinados vilmente, ¿qué se nos espera a nosotros como población en San Pedro de Macorís y en el mundo? Les hacemos un llamado muy importante al presidente, a las autoridades civiles y militares, que tomen cartas en el asunto porque todo esto va a producir una histeria colectiva, pánico colectivo, estrés agudo, estrés postraumático y todos lamentablemente vamos a vivir totalmente inseguros porque si eso fue a ellos, personas de la comunicación, de la talla de ellos, imagínense nosotros como personas civiles que andamos por las calles de San Pedro de Macorís totalmente desalmados. Así que realmente un llamado a todas las personas a cuidarse, a las personas en San Pedro de Macorís, a vivir el duelo, vamos a vivir el duelo, vamos a llorar a nuestros muertos, es debido llorar, podemos hacerlo, pero tenemos que saber que tenemos que seguir adelante y que los programas tienen que seguir comunicando e informando a la población de San Pedro de Macorís, el este y el mundo. Bueno, muchísimas gracias al psiquiatra Vicente Santana. Aquí vemos una comitiva bien amplia, permisito por aquí, recordar que estamos en vivo para el programa Enfoque Matinal. Aquí vemos una comitiva bien amplia de jóvenes estudiantes del Colegio Evangélico Betel. Ustedes vinieron a dar muestra de apoyo a este lamentable hecho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Qué tanto ha afectado a ustedes como estudiantes esta situación? Bueno, en verdad nos hemos destrozado porque hemos perdido dos grandes locutores y pilares de San Pedro de Macorís. Bueno, aquí están estos jóvenes del futuro, aquí hay algunos futuros comunicadores del mañana. Señores, reiterar nuevamente que se nos informó que para las 10 de la mañana está previsto que se conozca en el ayuntamiento de aquí de San Pedro de Macorís una resolución para declarar tres días de duelo por el asesinato de estos comunicadores. Se busca activamente a una persona hasta el momento solo identificada como Joselito y se han realizado o se continúan realizando varios allanamientos. Por el momento son los detalles que les tengo desde San Pedro de Macorís. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.